Muy buenos días, alcalde. Vamos a comenzar hablando del tema PADIS, ese convenio que no llega, ese dinero que al parecer debe, según un informe. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Pues efectivamente, los servicios jurídicos han determinado la existencia, la permanencia de ese canon no satisfecho por parte de esta entidad. Es intención por parte del equipo de gobierno alcanzar un acuerdo con dicha entidad para la satisfacción de dicho canon a través del sistema de la vía de la compensación mediante servicios tan magníficamente prestados por esta entidad. Entiendo que el convenio estará a punto de firmarse, hay vías de negociación. Se está trabajando, se está trabajando conjuntamente con los técnicos municipales, la vicealcaldía y los representantes de esta entidad se están manteniendo conversaciones para que ese acuerdo se materialice y se ofrezca un canal, una vía de satisfacción de ese canon por parte de PADIS que resulte lo más liviano, lo más llevadero para PADIS. Lo sorprendente es que desde el año 1999 que empieza todo esto, ¿desde ese momento no se ha firmado ningún convenio? No se ha firmado ningún convenio, pero a través de la vicealcaldía se ha llevado a cabo la revisión de diversas situaciones, entre las cuales se encuentra esta que nos ocupa y es el momento de regularizar esa situación. ¿Por qué se reclamase el dinero ahora? Porque usted fue concejal de contratación hace ya varios años. ¿En ese momento no pensó a PADIS debe este dinero y tiene que pagarlo? Bueno, para reclamar una cuestión hay que tener conocimiento de esa situación. En mi caso desconocía por completo que se estuviera produciendo esa situación y por lo tanto no se produjo a emprender ningún tipo de iniciativa dirigida a clarificar esa situación. En este caso sí que se ha advertido de la existencia de esa situación y es por eso que se ha llevado a cabo la correspondiente acción para solventar esta situación. Hay quien dice que a PADIS durante la pandemia dijo que se quejó de que faltaban ayudas, que este gobierno no le ayudaba y que a partir de ahí viene esa petición de ese dinero. Bueno, este gobierno y no solo este gobierno sino las sucesivas corporaciones municipales y los sucesivos gobiernos, si por algo se han caracterizado y por algo nos hemos caracterizado este también el actual, es por el compromiso con a PADIS en base a la innegable, encomiable y admirable labor que a PADIS desarrolla. Este gobierno municipal ha ayudado desde el primer día a PADIS, ha colaborado con a PADIS y nada más iniciarse el mandato, el gobierno municipal colaboró económicamente en forma de aportación, una aportación económica en torno a los 200.000 euros para realizar la cubrición que finalmente se ejecutó en el patio, en la pista de las instalaciones de a PADIS. Posteriormente y en el marco del proyecto y del plan Sanse de Ayuda, abierto a todas las entidades benéficas, solidarias del municipio, a PADIS como una entidad más, pues pudo optar, acreditar los perjuicios que como consecuencia de la pandemia había sufrido, había experimentado, acreditar sus numerosos méritos y obtuvo una aportación, una ayuda económica más a sumar a las obtenidas con legítima y merecidamente con anterioridad. Según a PADIS, en diferentes plenos de los años 90, de los años 2000, en los que algunos de ustedes estaban, dicen que ese caro no tenían que pagarlo porque así lo dijo el pleno. Nosotros hemos de basarnos y acomodarnos a lo determinado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que en la actualidad determinan la subsistencia y permanencia de esa obligación de pago por parte de esta entidad. De manera que los planteamientos y los criterios que en otros momentos hayan podido plantearse que quedan corregidos por la realidad jurídica de la situación de facto que se viene produciendo y que ha de clarificarse. Ese es el objetivo, el criterio del Gobierno Municipal, poner fin a esa situación y determinar claramente cuáles son las obligaciones por parte de PADIS y por parte del Ayuntamiento.